¿Qué tal amigos? Se los habla el cantante Grupo Los Ranas Tony Flores y ahora cantante Grupo Mix. Quiero enviar un saludo a mis comentarios allá en el canal de YouTube para mi amigo Freddy Muñiz. Saludos. Saludos. Saludos ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabo hice La cruel incertidumbre de tu amor me matan Me estoy volviendo loco sin saber por qué Música Ya no creo en nada Y hasta dudo de ti Siento desconfianza Ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca Ya no sé qué decir Me enloquecen los celos Que yo siento por ti Malditos sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabo hice Música La cruel incertidumbre de tu amor me matan Música Me estoy volviendo loco sin saber por qué Yo no sé por qué será Música Que yo pierdo la razón Música Será porque hay en tu amor Música 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 No sean los celos que envenenan mi alma Maldita sea la duda que acabo de ser La cruel incertidumbre de tu amor me mata Me estoy volviendo loco Sin saber por qué yo no sé por qué será Que yo pierdo la razón Será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Desengáñame mejor Que yo prefiero un puñal A la duda de tu amor 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 Música 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 Música